Música 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 Hola ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Dios mío ¿Ustedes saben cuántos meses tengo yo sin ver arroz integral? Como 6 meses Fácil No más No, como 6 meses Arroz integral Yo amo el arroz integral Y no estaba regulado y costó 110 el paquete, me parece que está muy bien Sí, porque en teoría Yo creo que está más barato porque Si mal no recuerdo Fijaron un precio y era Como que 200 bolívares y pico 230 Combina contigo Gracias Creo que me están llamando Salí en pijamas Salí en pijamas A buscar este cielo Y miren lo que conseguí Vitamina C Y me voy a tomar un gramo Así Porque estoy Pañosa Y miren lo que consiguió mi mamá Hoy ha sido un día Sí Será bonito ¿Sabes qué me dijo? Mentira, va a pasar tipo el toblerón Ya va Es que el refresco me lo voy a tomar yo De hecho, me lo estoy tomando Y está bien sabroso Y está bien sabroso y refrescante La lata es para ti Para que la pongas en tu cuarto Porque tienes un recuerdito de todos tus amigos Menos de mí Qué lata mi amor Explícale las cariñas Ey, yo no sé si yo les conté que ayer el gordo me trajo esto Los regalos de Venezuela Podríamos hacer una pared pero sería demasiado humor negro Desodorante Protectores diarios Toalla sanitaria Azúcar, leche en polvo Harina pan Arroz Jabón en polvo Jabón de lavoplatos Jabón líquido Champú Acondicionador Perrarina Gatarina Huevos Pollo Carne Atún ¿Qué más? No sé Ando Ando Vamos a ser castiguita hoy No, no, de verdad Tienen que ver a Juan Pedro TV Lo he pasado conmigo Ay, no, él es muy genial Juan Pedro TV Él es chileno Sí, es chileno Ya, me enteré que soy en Uruguay Él lo hace mucho video Oh, wow Estuvo viviendo tres años en Canadá Y dice, Canadá es un país que me lo dio todo En él aprendí inglés, aprendí francés, no sé qué verga, tal, tal, tal Ay, es mi francés, lo quiero mucho Lo único que no me dio fue la residencia Oh Y por eso se tuvo que ver Qué carajo Estuvo tres años viviendo En Monreal En Monreal Y quiero Sí, sí Que resaltemos las cosas positivas Porque a pesar de todo Hoy estoy muy contenta Hoy estoy muy contenta Chico Era la única que había La única que había Ay, la lata, no se las mostró a las cariñas Les cuento Hoy voy a entrevistar para Porque saben que estoy haciendo un documental sobre gente emprendedora Voy a entrevistar a una diseñadora que admiro muchísimo Ella tiene una marca que se llama Geeks Y es de aquí de Maracaibo Es todo hecho aquí en Maracaibo Y además tiene una campaña que se llama Hashtag hay que ser amables O hay que ser amables No sé si Con ese, ¿verdad? Y de verdad que La voy a entrevistar para mi documental Pero también se las quiero traer para agentes de cambio Porque siento que tenemos que ser parte de la solución Y no del problema Entonces, bromas aparte Hay que salir adelante Y las amo 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 Hola, cariño. Ya estoy en la casa. Llegué y me empillamé en dos segundos. Les cuento. Estamos súper, súper a tiempo para entregar una corrección de una batería de distancia. Entonces teníamos que enviar unos links. Yo dejé el video subiendo, o los videos subiendo, pero no tenía el... ¿Cómo se llama? O sea, me vinieron a buscar y tuve que salir a hacer la entrevista. La entrevista quedó maravillosa y les tengo que mostrar que este es mi lado favorito, Symphony D.F. Tiene caramelo y almendras. Este es demasiado rico. Y bueno, estoy relajadita. Hoy no voy a clases. Me voy a dedicar a editar, tanto para cine como para televisión. Y sí, básicamente eso. Así que nos vemos ahora. Me voy a relajar para luego comenzar con... Bueno, no, editar nunca para mí es un estrés. Nunca. Suéter. Una batica. Un pantalón. Ese es tu outfit para editar. Este va a ser mi outfit de hoy. ¿Qué opinas? Pues me alegro mucho porque... Ah, y acabo de poner esta lámpara porque... Ajá, yo sé que los videos están oscuros. Lo siento, lo siento, lo siento. Siempre tengo que estar pendiente de poner... Le he prendido una lámparita extra. O sea, mira, no la rompas. Que esos movillos no se consiguen. Y este... Es mi trapo a los mocos. Allá... Estoy editando los vlogs. Y estoy esperando que el día termine unas cosillas que me tienen que pasar. Miren el desastre que tengo aquí. Lo siento. Este fin de semana arreglo mis peinadoras. Mi escritura no está tan cochina. Pero es que tengo de todo allí. Lo vamos a ver. Creo que todavía está un poquito... ¿Cómo se llama? Fuimos a... Cuando le sale así como neblina empañado. Eso. Fuimos a Marcaibo Pizza y compramos un combo que viene con pequeñitos. Y esta pizza. Porque la noche es larga, mi silla. La noche es larga, no hay agua para lavar platos. No hay ganas de cocinar porque estamos ocupados. ¿Y qué más? Y nos provoca. No hayadedres menos así. El gasto. Ojalá. La noche es atrás. No hay tabs. Sí, lo tengo que beginnando. Es, lo tengo que dicho. Se me 나온. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gata Lora. Aquí me pesa y oíte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mi pantalón tiene que oler a pizza porque... Gautier. Gautier. Hermosa. Venga, gorda. ¿Le damos un pequeñito? No. Mira. Papi. Lo va a dejar botado. Sí, va a acordar de mí. ¿A qué no? Tu hija es carnívora. Entiende que ella come carne. Verga, con carne. O sea, la carne que no se come el gordón. Tinta se la come.